¡Ay! Bueno, 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 en este bloque de Lali Investiga, hablando un poco de la figura, de lo que tarda nuestro cuerpo, viste que algunos cuerpos tardan mucho más, otros tardan menos. Andrea Clary, que es mi entrenadora, nos va a mostrar algunos ejercicios después de parir y cómo el cuerpo va a ir evolucionando. Así que en este bloque de Lali Investiga vamos a ver todo sobre los ejercicios después de parir. Y acá en La Mami Que Te Parió no puede faltar el bloque de Lali Investiga. ¿Cómo recuperar la figura después de parir? Porque es La Mami Que Te Parió y La Mami va a parir un cuerpo nuevo, la profe Andrea Clary. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Súper bien, Lali. Ella es mi profe de hace mucho tiempo, antes, durante y después de la embarazadora. Sí, de estudiante, de soltera, de casada y bueno, y ahora de embarazada también. De recién parida. Y ahora de recién parida. ¿Cuántos meses una recién parida que tuvo una cesárea puede volver a tener su entrenamiento funcional? Normalmente, tu ginecólogo es el que te dice cuándo vos podés volver a entrenar. El promedio es tres meses aproximadamente, ¿verdad? Tres meses. Tres meses, es lo ideal. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, todos tus músculos del abdomen, sobre todo, vuelven a estar más o menos en su lugar. Hay cuerpos y cuerpos. Hay algunas que son más privilegiadas. Hay algunas que son más privilegiadas y hay otras que, bueno, que la tenemos que remar un poco. Pero bueno, depende de la genética de cada uno. Sobre todo si eras una persona que ya estabas entrenada, que siempre entrenaste a los 15 días de haber parido. Vamos a decir, ya sea normal o cesárea, puedes empezar a caminar, ya puedes incorporar algunos ejercicios localizados, como sentadillas, tocadas. Siempre con pesos moderados todavía, ¿verdad? No con mucha carga. Claro. ¿Y cuál es la diferencia entre la que tuvo normal y cesárea? Que famoso dice, ah, no, pues yo tuve normal, entonces a las una semana ya puedo entrenar. No es cierto, porque la que tuvo normal también tiene una pequeña herida, ¿verdad? Ahí abajo, vamos a decir. Y los órganos por dentro también están todos desequilibrados todavía. Igual que la cesárea. La cesárea tiene una cicatriz superficial, ¿verdad? Son más capas que se cortan y qué sé yo, llevan un poquito más de tiempo de cicatrización. Pero ambas necesitan un tiempo para que el cuerpo se vaya recuperando de a poquitito. Que vuelva todo a su lugar. Exacto. Lo importante, creo yo, profe, es recalcar que si uno está acostumbrado al ejercicio, bueno, tiene que estar acostumbrado al embarazo. Porque hay gente que se embaraza y ahí sí que hace ejercicio. Ahí sí, así mismo. Eso no hay que hacer, ¿verdad? No, no, no. No hay que hacer. Se embaraza y ahí vos se preocupa y quién entrela. No vale la pena, no vale la pena, porque no se conoce físicamente cómo es estar embarazado, cómo es con el ejercicio. Sí, mira, si ahora al estar embarazada vos justo ahora te ponés a hacer una actividad física. Sí. No vale la pena. Caminar, que para mí es salud, ¿verdad? Para mí eso no es entrenar. Una caminata no le hace mal a nada, que no sea tampoco una subida, porque ¿qué pasa? Lo que, otro tema es que no tiene que subir tanto la frecuencia cardíaca cuando uno, cuando vos estás embarazada. Porque si te falta oxígeno a vos, también le falta a tu bebé. Sí, entonces hay que mantener ahí un equilibrio. ¿Y qué les parece si vemos ahora un par de ejercicios? Para la mami que recién parió, después de tres meses les mostramos algunos de los ejercicios que pueden entrenar o en sus casas o en el ejercicio funcional. Claro, claro. Sube y baja, apretando el abdomen para abajo. Sí, con la respiración. Eso. Eso podemos hacer diez veces, por ejemplo. Uno que está en casa puede hacer tres series de diez repeticiones y después descansa. Después, un segundo paso es subir completamente hasta arriba, todo, todo, y vuelve a bajar otra vez. Y lo que vas a hacer es subir la cadera, presionás y volvés a bajar otra vez. Y baja, afloja. Vuelve a subir, aprieta y afloja. Todos los ejercicios estos es para la misma cosa, para la misma zona. Ya ponen la pelota entre tus piernas y lo que vos vas a hacer es presionar. ¿Sí? Entonces se presiona con la parte de la pelvis. La misma cosa, presionás y volvés a soltar otra vez. Aprieta y vuelve a soltar otra vez. La misma cosa, diez repeticiones, tres series, está súper bien. Ahí. Eso es lo más importante cuando, después de parir en realidad. Viste así, apenas, yo quiero empezar mi actividad física. Este es apenas de parir. Este es apenas, apenas. Y después uno va incorporando a poco las otras cosas más estéticas, por decirlo de alguna manera. Entonces, te pones sobre los codos, estiras las piernas y la cadera tiene que estar para adentro. Eso. Perfecto. Se tiene que formar como una jorobita acá. Si nosotros sacamos la cola para arriba, sacan bolali. Ese que queda tan linda la colita así, no es lo correcto. Es para adentro. ¿Sí? Y entonces, de esa manera, presionamos el abdomen para arriba y presionamos la cadera para abajo. Esa es la verdadera plancha, en realidad. Y aguantar lo que se puede. Y de a poquitito uno puede ir avanzando 20 segundos, 30, un minuto, lo que sea. Estos son los primeros ejercicios que una recién parida puede empezar a incorporar en su vida. Pueden hacerlo en casa, pero yo les recomiendo que lo hagan con un profesional, ¿verdad? Exactamente. Bueno, nos despedimos. Esto fue La Mami que te Parió. Chao.